Háblame de Dios Yo escuché el cielo gemir y vi cantar un ruiseñor Habla por favor que estoy penando Dime si no pagué mis culpas de ayer Se eternizó mi acordeón con mis pecados Quiero sentir el mismo aliento en mi voz Y bendecir con el sol mi desencanto ¡Ay, bebe, esperanza y amor! Quisiera que me dijera si es que has venido a alegrarme Mi espíritu adormecido Quizás mi tiempo me espera Me estoy muriendo, es muy tarde Me está matando el olvido ¡Ay, bebe, esperanza y amor! 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 Una suave brisa ¡Ay, Jesucristo! ¡Que la gloria y la honra sea para ti, mi señor! ¡A ver, Jesucristo! ¡A ver! ¡Ay! ¡A ver, María José! Háblame de Dios Mujer tan bella Dices que yo soy Un solitario soñador Me va a castigar Siempre lo seré Si tú puedes interceder Un poco a mí en la bendición Habla por favor Que estoy penando Dime si no te has olvidado de mí Nadie ha podido entender Mi sentimiento Siempre serás Siempre serás Aquella niña de ayer Ay, pero ya tu corazón Tiene otro dueño Tiene otro dueño ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! Tiene otro dueño ¡Ay, mi vida! 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 Ay, lleva a mi ventana una suave brisa